¡Echa, cha, cha! ¡Puque, puque, peruana! ¡Vamos a ir a el rojo! ¡Y a mover la cintura! Yo lloro por quererte, por amarte, por desearte ¿Cómo dicen? Yo lloro por quererte, por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, ven a yunta, me abandone el marito Musca, ven a yunta, me abandone el marito ¡Arriba, arriba, 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 arriba de marito! Y que suene la palma también Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi hija! Lloro por quererte Seguimos, seguimos, seguimos No es hombre, si te digo no me fuiste Un grato conmigo me puso Porque el fuego de tus últimos ojos cerró Hay un relo en el camino que te doy Y el ser que te adoraba entiéndome en un ser Que a tu lado coro nunca me sentí Y por esas conserradas te amigas Sin el beso de tu boca yo te di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar ¿De qué pagaste mal a mi cariño tan sincero? Que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Tienes que decir que no me cambio, dices de Una de mis amores que me hiciste a mi sufrir Y seguimos gozando y todo el mundo, a ver Con las manitas arriba de las mujeres No, para abajo, a ver Dice así Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Si puede Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Y ahora Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para arriba Para arriba Y para arriba Y apenas estamos calentando Así que no se preocupen Todavía hay música para el rato Esto es internacional y muy verdes La zona de los tambores De los anhelos de baña La zona de la calle Para brindar con sus amores De una manera silva Para brindar con sus amores De una manera silva De una manera silva La Piragua 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 La Piragua